En este momento procederemos a conectar el panel al motor para realizar el arranque. Para eso conectaremos el enchufe a la mesa de trabajo donde nos entrega 208 voltios. Luego procedemos a levantar el breaker que es el que habilita la línea de 208 al panel. Luego quedaría de presionar el botón ON para analizar la tarjeta, pero antes de presionar el botón ON nosotros tenemos que seleccionar el tipo de frenado que queremos, ya sea dinámico o regenerativo. Cuando nosotros escogemos la opción dinámico vemos que se prende una luz indicadora. Cuando lo cogemos en posición regenerativa esta luz se para. Es decir, cuando esta luz se encuentra apagada quiere decir que nosotros hemos seleccionado el modo regenerativo. Cuando está encendida es porque hemos seleccionado el modo dinámico. Para efectos del caso lo utilizaremos primero como regenerativo. Entonces selecciono el modo, presiono, al momento que presione el botón ON se va a analizar la tarjeta. Lo sabemos porque una luz en la tarjeta nos indica que está energizada. Y también podemos ver que hay voltaje de campo. Como hay voltaje de campo, eso quiere decir que si yo pongo la mano en el motor yo puedo sentir la vibración del campo que efectivamente se está sintiendo. A continuación, después de haber energizado y tener voltaje de campo, nosotros procedemos a dar marcha. Pero antes de dar marcha nosotros colocaremos la referencia en la mitad para ver el arranque del motor. Entonces, damos marcha y el motor comienza a girar. Entonces, nosotros moviendo de potenciómetro, que es el de referencia de velocidad, podemos controlar tanto la velocidad como el sentido de giro del motor. Es decir, en este momento se encuentra girando en este sentido. Si yo viro el potenciómetro al otro lado, entonces vemos como frega y luego comienza a aumentar la velocidad y comienza a girar hacia el otro lado. Le ajustamos máxima velocidad al potenciómetro y vemos como él ajusta esa velocidad y la aumenta linealmente. Para hacer el apagado de este motor, entonces nosotros, como escogimos el modo regenerativo, podemos hacer un paro controlado. Podemos pararlo normalmente, pero si nosotros paramos normalmente, el motor va a proceder a girar libremente hasta que por inicia ya deje de rodar. Entonces vamos a hacer el caso. Vamos a presionar este botón de paro y veamos como el motor sigue girando hasta que ya finalmente para. Ese es el paro normal en modo regenerativo. Ahora, volveremos a encender el motor. Ponemos la referencia. Damos marcha nuevamente. El motor vuelve a arrancar. Y ahora volvemos a buscar una velocidad máxima. 1189 revoluciones por minuto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el paro controlado para ver la diferencia de los dos frenados. Se supone que el paro controlado tiene que ser más rápido que el paro normal. Ya que el paro normal lo deja libremente que siga rodando el eje hasta que la inicia lo haga parada. Entonces, ahora vamos a hacer el paro controlado. Vamos a pulsar el botón de paro controlado y veremos cómo frena el motor. Finalmente frenó y se nota que fue más rápido que el paro normal. Ahora, volvemos a encender el motor, pero antes de eso, damos la referencia de mitad. Damos marcha. Vuelve a encender el motor. Le ajustamos la velocidad máxima. Y podemos ver aquí en el osciloscopio las señales que nos entrega el voltaje y la corriente de armadura. El canal A nos está entregando la señal de voltaje. El canal B es la señal de corriente de armadura. Entonces, podemos ver que la corriente de armadura se encuentra en el estado positivo del ciclo de trabajo. Pero cuando movemos la referencia hacia el otro lado, lo hacemos brusco, veamos cómo estas señales cambian. Entonces, en este momento el motor se está deteniendo y comienza a girar hacia el otro lado. Y vemos cómo la corriente ahora está en sentido contrario. Bueno, una vez que hemos visto las señales de voltaje en el osciloscopio y las de corriente, procedemos a hacer nuevamente el paro controlado. Para continuar ahora con el frenado dinámico. Para escoger el frenado dinámico, nosotros tenemos que parar como lo hemos hecho con paro controlado. Y ahora hay que proceder a aplastar el botón OFF. ¿Por qué? Porque si yo intento mover el selector a dinámico, acuérdense que dijimos que esta luz indicadora tenía que prenderse. Cuando hagamos el modo dinámico, la pongo en esta dirección y vemos que la luz indicadora no se prendió. Porque tenemos hecho un circuito protector para evitar este tipo de errores que se puedan ocasionar en el momento de seleccionar el tipo de frenado. Volvemos a ponerla en regenerativo, damos OFF. Se apaga el voltaje del campo y ahora sí seleccionamos el modo dinámico. Se prende la luz indicadora, entonces ahora sí ajustamos la referencia a la mínima. Bueno, le damos ON y ahora marcha. Comienza la motora a girar. Ahora lo estamos haciendo con modo regenerativo. Ajustamos la máxima velocidad del potenciómetro y vemos que nos da 1.192 grados por minuto. Procedemos ahora a cambiarle también la dirección. Vamos a girar el potenciómetro de referencia a velocidad hacia el otro lado. Vemos las señales como se comportan y vemos como la corriente ahora se muestra en sentido contrario. Y el motor también se paró y luego comenzó a girar en el otro sentido. Ahora, vamos a proceder a hacer el parado de este modo dinámico. Pero recordemos que como este es un frenado dinámico no podemos hacer un paro controlado. Sino que tenemos que pararlo del botón normal, del paro. Cuando nosotros pulsemos el botón normal de paro, el motor va a frenar y va a ser mucho más rápido que en el modo normal de paro y que en el modo regenerativo. Entonces, procedemos a apagar el panel y luego lo ponemos nuevamente en regenerativo y ahora vamos a comenzar a hacer las pruebas de control de velocidad del motor poniéndole carga.